Brasil a la vista con Sergio Buzanowski. Borussia Dortmund de Alemania. El viernes se hacen los sortidos para ver quién se van a cruzar. ¿Nos metemos de la... para que la gente interactúe en el Facebook? ¿Cómo no? En Canal 9 de Bahía Blanca. Exactamente. Con una pregunta que nosotros lo venimos diciendo permanentemente. Ahí la tenemos en pantalla. ¿Cuántas sedes tendrá Brasil 2014? ¿Dos, cuatro, ocho? ¿Que no está puesto? No. ¿Dos, cuatro, doce? A, dos sedes, B, cuatro sedes, C, doce sedes. La gente puede participar a, una vez más... Canal 9 de Bahía Blanca. Allí pueden poner sus comentarios. Ni bien abre la página, se empiezan a enganchar nosotros. Tras la pausa, vamos a echar un repaso a un momento, podemos decir, épico en la vida de los colombianos, que vuelven a los mundiales tras 16 años de ausencia. Pausa y estamos con muchos goles de Colombia. Y hablamos de este éxito de José Peckerman. Gastro Bahía, el mejor precio de contado en hornos, pizzeros y panaderos. Cocinas industriales, heladeras comerciales. Todo en hornos con vectores. Gastro Bahía Dorado 263. Dale a tu auto el mejor tratamiento, con repuestos de alfarrotamiento. Brasil 978, France 350 y venta mayorista Dorrego 555. Elexen, alquiler de grupos electrógenos para industrias, obras, eventos sociales, motocompresores, plataforma para altura, servicio de traslado a todo el país. Avenida Allen 1836. Tres farmacias al servicio de tu salud. Atendemos horario corrido. Farmacia del Ángel, Nicolás Levalle y Ecuador, Villarrosas. Farmacia Austral, Teniente Farías 663. Y Farmacia Astral, Avenida Colón 652. Ahí nos metemos con los goles de Colombia en las eliminatorias. Cuando Pekerman agarró esta selección estaba afuera del Mundial de la E. Y hizo un campañón el argentino. Bueno, desde Francia 98 que Colombia no estaba en los Mundiales. El equipo base de Colombia que clasificó después de Argentina con 27 puntos. Es Ospina, Medina, fíjate que es central. Es Amaranto Perea, ex jugador de Boca. Mario Yepes, ex central de River. Armero, Aguilar, Carlos Sánchez, James Rodríguez. James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez, James Rodríguez. James, yo quería estirarte un James a ver cómo estabas. James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez. Y estará Falcao, llegará Falcao. Llegará para la segunda parte del Mundial. Uno cree que para la primera parte será dificilísimo. Bueno, Mondragón es el único sobreviviente de Francia 98. En el 21 de junio, Mondragón va a cumplir 43 años. Aún está atajando, Mondragón. Bueno, seguimos viendo goles de las eliminatorias. A Colombia le tocó la zona C. A mi criterio, Piola. ¿Qué decir accesible fácil? Piola. Grecia, Costa de Marfil y Japón. El 14 de junio en Belo Horizonte va a enfrentar a Grecia. El 19 de junio en Brasilia, ante Costa de Marfil. Mientras que el 24 en Cuyabá. Ahí hace más calor. Pero, ¿qué le vamos a decir a los colombianos de calor cuando en Barranquilla tienen siempre 30, 35 de temperatura? Van a enfrentar a los japoneses. En el 98, insistimos, fue su último Mundial, lo dirigía el bolillo Hernán Gómez. Una sola victoria, no pasó a segunda ronda. Una sola victoria tuvo en el 98 el equipo cafetero. Ante Túnez había ganado el equipo que, insistimos, dirigía Hernán Darío Gómez. Una notable ausencia hasta ahora, después de la rotura del ligamento de Radamel Falcao. Que está haciendo todo lo posible, al menos ahora ya está de pie, está haciendo las recuperaciones. Ahí lo tenemos al Tigre Falcao, que es una baja tremenda. Ahora, está Balanta haciendo todo el esfuerzo, al menos en la saga, hay gol de Yepes ahí. Pero sabemos que está muy rezagado el defensor de River, porque está Perea y Yepes, que son pilares en la defensa del equipo de José Pekerman. Bueno, ¿qué dicen los televidentes? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Dos me parecen pocas. A ver, ¿cuántas sedes? Son dos, son cuatro. Y cuatro también. Son doce. Y bueno, por lo menos acá Alberto, Raúl, Leo, dicen doce. ¿Doce? Luego le arriesga cuatro, me parece que son... Eran pocas. Eran pocos, bueno. Hay un montón. El país es extenso, son 200 millones de habitantes, así que había que repartir. Acá se agrega Alexis y Williams, que dicen también doce, porque es gente informada, gente que sigue... Gente que está... Brasil a la vista. Bien, Brasil a la vista. Bueno, y que sigue Brasil a la vista es Alejo Luna, que nos viste, la gente de Maschio. Así es. Nos viste a todos. Nos viste. Bueno, entonces... Mejor dicho, nos da la ropa. Claro. Sí, sí, no, tampoco nos viste. No es que vamos de nuevo hasta Maschio, ¿no? Alejo Luna... ¿Cómo estará preparándose para el clásico ahora, Alejo? Estaba nervioso, hoy estuve con él al mediodía, estaba nervioso, fanático de Sporting, Alejo. Así es. Estuvo como dirigente durante muchos años, ahora lo único que hace es intentar ponerlos lindos. Pero como yo le dije un día, Alejo, aunque a la mona la vistan de seda, mona queda. Bueno, el que sigue elegante es Néstor de la Iglesia, nosotros hacemos lo que podemos. Nos reencontramos el lunes, pese al feriado. Aquí estaremos firmes como Urlú de Estatua. Gracias, buenas noches. Esto fue Brasil a la Vista.